Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de Monarca En esta misión tenemos que recoger una ficha de subida de nivel al norte de casería colesterol Ahora os enseñaré su ubicación Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en este canal, que te suscribas De esta forma estarás informado sobre cualquier misión de Fortnite Y no solamente eso, también ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo Así que ya sabes, suscríbete al canal y vamos a conseguir esta ficha de subida de nivel Bien chicos, ya dentro del mapa de Fortnite nos dirigimos hacia la descripción de casería colesterol Nos tenemos que dirigir justamente hacia esta caseta de aquí Que será donde se encuentran las fichas de subida de nivel En concreto chicos, se encuentra una vez que sea activada aquí arriba de la caseta Justamente aquí, así que la conseguimos chicos Y se encuentra en esta ubicación, como os he dicho, justamente aquí Y nada más, si te ha gustado este vídeo, reventa ese botón de like Y suscríbete si no lo estás, ya sabes, en apoyo a un creador, código sin sangre Que de esta forma ayudas y apoyas muchísimo este canal Así que nada más, hasta el siguiente vídeo, chao chao